él es uno que tiene que dar las inclin auf schon diego is No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Váyanla, no venís! ¡Váyanla, no venís! ¡Hablemos bien! De la química de la mañana, ¿qué horas son? ¡Hablemos bien! ¡Pero cómo no quiere que le hable! ¡Si usted no nos escucha! ¡Nadie nos escucha! ¡¿Por qué le puse 5 minutos?! ¡Ya le dije que sí! ¿Nos cruzamos en salud? ¿Mañana? ¡No! Porque mañana va a ser exactamente lo mismo! ¡Mañana va a ser exactamente lo mismo! ¡Mañana va a ser exactamente lo mismo! ¡Mañana va a ser exactamente lo mismo! ¡Hace 3 años que venimos escuchando! ¡Hace 3 años que venimos escuchando! ¡Hace 3 años que venimos escuchando! ¡Vaya carajo que venimos escuchando! ¡Nadie nos escuchamos! ¡Nadie nos escuchamos! ¡Es lo que le está bien! ¡No estuvimos esperando cuántas horas allá! ¡Cuántas horas allá! ¡Estuvimos esperando! ¿Sabés qué pasa? A vos no te toco, por eso estás así tan tranquilo. ¡Ahí! 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 ¡No dudo! ¡No dudo! ¡Porque si no no estarías acá! ¡No! ¿Sabés por qué no? ¡Porque va a pasar lo mismo! ¡Desde de negro! ¡Desde de negro! ¡Desde de negro! ¡Desde de negro! ¿Vamos a entrar en el momento? ¡Acomí están las ruedas! ¡Fuién! ¡Es que a 1 o a 2 a 2 a 3! ¡Qué pudo arrancarla en las ruedas! ¡Y el primero que tiene que firmar es lo mismo! ¡No hablar esverden! ¿Qué me queda? Acá nos han contactado. Me toque a mí, que terminé a mi hermano hace 3 años. ¿Qué me queda? 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 Yo no tengo que hacer. Yo no tengo que hacer. ¿Tenés que hacer algo? Claudia. Por favor, ve todo mañana. ¿No? ¡No! ¡No! Sí, a ver. Chicas. Pongámoslo de acuerdo para que nos reciba mañana. ¿A qué hora venimos, Claudia? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Listo. ¿Cómo fue? Perdón. Mañana van a hablar un grupo de ustedes con él. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Listo. Ahí están todos presentes. A las 10 de la mañana. Listo. Empezás a sacar la Eva. Empezás a sacar la Eva. Empezás a sacar la Eva. ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! 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 No, no, no. Dejame, amor. Dejame, amor. No está. Dale, no hay que no estar. ¿A que no te vas a dar la razón de vuelta? No, no, vamos, vamos, vamos. Dale, Eva. Mañana vamos a pasar la 10. Mañana estamos acá a las 10 de la mañana. No, pero vos también salimos. ¿Qué es que me discusión? Esa es parcial. No, mi amor, la gente, la gente, la gente, la gente. Eva, vení. A ver, vení. ¿Qué es lo que se hace? 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 Ya salimos, salimos. No, no, no sé qué es lo que se hace. Mañana a las 10 de la mañana.